Es el segundo municipio más grande de Puebla, el que se suma a la reactivación paulatina, con negocios abiertos y gente paseando por las calles. Así se observó en Tehuacán este fin de semana. Pues ya hay algo, a comparación que no había, sí ya se ve un poco más la gente. Pues casi todos hoy es, tanto zapaterías, boutique, comidas. Sí, también, efectivamente, que es lo que tenía paralizado todo. Zapaterías, tiendas departamentales, boutiques, tiendas de regalos y pastelerías. Esperaban a sus clientes con las puertas abiertas y las medidas preventivas correspondientes. Pues ya se está reactivando casi todo, la mayoría de los negocios ya están abriendo más seguido y aparte están quedando en un horario más asexible, se podría decir. Y ya varias tiendas están abriendo bien, pero tienen sus prevenciones, como su desinfectante y checar la temperatura y todo eso. Los pobladores de Tehuacán aseguraron que este fin de semana las calles tuvieron gran afluencia de personas. Sí, ya hay días donde, como los fines, entre viernes y sábados ya hay más gente, pero pues igual llevan su cubrebocas y todo. Ya van saliendo más gente a ver lo que es, no sé, su semana o cosas así. Incluso comentaron que esta reactivación le vendrá bien a los negocios pequeños para que mejoren sus ingresos. No, pues son los comercios, pienso que los que son pequeños, ¿no? Esos empiezan a abrir, empiezan a ayudarse un poquito más, ¿no? Eso es lo que se está viendo aquí en Tehuacán. Con imágenes de Iván Pozos, de Avani Granados, Azteca Noticias.